En especial, ese es el caso que vamos a atender, a dialogar con nuestros amigos por las situaciones que ellos les aqueja, que van en el sentido de resarcir el daño que ellos consideran que se les ha ocasionado a sus viviendas por esta obra que en este caso es el tubo sumergido. Vengo a atenderlos porque es la instrucción del señor gobernador, del señor secretario, pero también siempre respetando la autoridad municipal, en este caso al señor presidente municipal, el ingeniero Joaquín Caballero Resiñol, que nos hace la invitación y de igual manera a través de la propia Secretaría de Gobierno nos hacen la invitación para dialogar con los amigos de los cuales, vuelvo a reiterar, son los que manifiestan que tienen esta situación en cuanto a que no se les ha resarcido el daño que les han ocasionado a sus viviendas. Por ello, obedece a mi presencia ahorita para poder reunirme con ellos y ver de qué manera poder resolver esta situación. Aunque sabemos de antemano que esta situación y con los que tenemos este conflicto, pues son con los propios dueños o con los que se llevaron a cabo la obra, la empresa, que debe de asumir esa responsabilidad. Entonces, vamos a ver. Es la aseguradora que les ha quedado mal. Nos han comunicado de que ellos ya han cubierto algunos daños, pero vamos a ver de qué manera, porque nos han salido otros amigos por ahí que consideran ellos también que han sufrido estos daños a sus viviendas. Y bueno, vamos a tratar de resolver esto a través del diálogo. Siempre lo he insistido y lo he dicho en repetidas ocasiones, que todo este tipo de problemas o temas lo vamos a resolver a través del diálogo. ¡Suscríbete al canal!